¡Hola chicos! Acabo de estacionar mi nave de la mujer, ya me la prestó ella, la invisible, la invisible, la tengo no se ve, pero está ahí donde está el barcito de la esquina divina y la estacioné porque quería venir con algo que me funcionara mejor que la nave de Patricia Dash y la de Yuya. Así que estoy acá para hoy miércoles distinto, miércoles de qué? ¡De espectáculos! Y tenía que venir porque me hacían el rum rum, me hacían todas las noticias que había que me encantaban y yo las tenía que sacármelas acá. Y vomitarlas. Vomitarlas, vomitarlas, vomitarlas. Y para ustedes tengo algo muy bueno. ¡Qué peleón! Ayer fueron en las redes sociales esta pelea tremenda, tremenda que se armó, va tremenda, un toque de categoría, pero se replicó en todas las redes sociales que fue la pelea de Laura Utfal, la señora Laura Utfal con Mariana Utfal. Claro que es Utfal. Mira, con T. Tiene U, B, F, A, L, pero se pronuncia Utfal. Claro, la T casi que no va. ¡Ah, tengo un poco de T! ¡Ay, chico! ¡A Utfal! Lo que pasa es que tengo miedo de no pronunciar. Yo nunca la había escuchado como Utfal. No, yo... Da más, más fuerte. Ay, me encanta porque ustedes ven las cosas que yo no me doy cuenta, como mi inglés tan fluido, a veces que no lo sé decir. Sí, pero se le dice a esa personalmente Utfal. Se notó que era la T, la T, me debé. ¡Ay, tanto! Utfal. Bueno, voy a decir Utfal. ¡Ay, pero no me sale! ¡Pero no me sale! Como la uva, como la uva, los chicos todos al colegio. ¡Ay, al colegio! Utfal. La gran pelea que hubo ayer entre Laura Utfal y quien? Cuesta, me cuesta. Y Mariana Brae. Rezo, ay Mariana Abrey que la llamás Y te pelea todo La tienen con un latigazo En Los Ángeles la mañana A pelearse, a pelearse, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Pero todo nació el viernes pasado Cuando empiezo, la semana pasada Ángel Debrito no estuvo en el programa Entonces le tocó conducir a Mariana Abrey Y cuando empieza el programa Es como cuando yo empiezo una noticia Tiro, tiro, qué peleón Y después desarrollo Bueno, Mariana Abrey empezó el programa de Ángel Debrito Tirando los titulares Y tiró este titular La salud de Carmen Barbieri Está mejor, por suerte, mucho mejor Recién le mandé un mensaje a Fedeval Para que me dé más detalles de su salud En este momento Pero hay una noticia que tiene que ver Con un último momento de Carmen Que tiene que ver con una actitud de ella En la clínica, ¿no? Se ha vuelto un poco agresiva Dicen que se ha arrancado la sonda Bueno, en ese sentido Lo que pasa con los pacientes Que atraviesan el COVID Y que están encerrados y lejos de su familia También vamos a abordar ese tema Relacionado con lo que le está pasando A Carmen Barbieri Esto Este titular Que tiró Porque con el ímpetu Y con lo que le da Dices, ay, ¿qué habrá pasado? Yo quiero saberlo ya Ya Pero ¿por qué me lo tirás como titular? ¿Cuándo lo va a desarrollar? Lo tiró como titular Porque después lo iba a desarrollar Andrea Taboada Te quería preguntar una cosa Sí, por favor Haciendo un paréntesis Cuando Es cuando en general En el espectáculo Que dicen La voy a llamar Lo llamé a Fedeval Para saber muy bien las cosas Porque no dice Me contestó Y me dijo tal cosa En general no contestan No, cuando ya No, sí que contestan No, sí, pará, pará Porque hay gente que busca Espectáculo Pero hay gente que busca Que le hagan notas Claro Y comunicar Porque saben también Que en el caso de Carmen Barbieri Es una figura popular Mediática Un artista increíble Pero también Le gusta todo Entonces esta gente Está interesada en saber Y lo que hizo Federico Bal Es armar un grupo de Un grupo de Con los amigos Más cercanos Que entre los amigos Más cercanos Estaban Algunos periodistas De espectáculos Más la de él Porque uno Que mandaron un audio Diciendo el parte De Carmen Se lo robó del grupo Y se lo dio a Carlos Monti Para que los diera Y ahí se pudrió todo Eso fue la otra semana Pero esta semana Este titular Que tiró Mariana Bray Enojó enormemente A Laura Uffal ¿Por qué? Le enojó Porque no tenía ética Porque hay cosas Que no se Desde su programa De KZO Que se llama Gossip Ahí está Laura Uffal Y se empezaron a tirar Que Mariana Bray Le dijo en un momento A Laura Uffal Que no quiso ser Panelista de ella Y agradece Que te estás colgando De esta Laura Uffal Porque ahora estás en televisión De aire Y esto Ay, se tiraron cada cosa Y la pelea Hay un rencor anterior Claro Hay un rencor anterior Que Bendita TV Hizo un informe En estos días Que ese Ese rencor Viene de hace unos años Porque según Mariana Bray Lo que tiene Laura Uffal Uffal Es de enseñar Es como La maestra Decirlo con T No tengas No digo Uffal Claro Uffal, sí Este Laura Uffal Pero bueno Pero dijo en un momento Que, 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 viste Tiene esa cosa de Maestra del espectáculo Entonces No se banca la maestra Ciruela Que se pone En esa, en esa posición Laura Y se tiraron un dedo Hasta que ¿Qué hizo Ángel Lebrito? ¿Qué? El día que volvió Nunca pediste disculpas ¿A quién le tengo que pedir disculpas? ¿A vos te tengo que pedir disculpas? Porque te ofendió mi información No Pero estamos todos locos A la gente que la quiere ¿Qué información? Y vos sos una cosa por más parte de la familia Algo que se sabía hace cuatro días No me escribió para, como que estaba ofendido Ni nadie del entorno de Carmen Y el día, yo trabajé con Carmen muchos años La conozco, la aprecio La quiero muchísimo Tengo mucha confianza con ella Y si mañana ella, cuando esté súper bien Que sé que lo va a estar Y vuelva a estar arriba del escenario Y vuelva a venir a la Ella se siente ofendida Por el título Por lo que se generó acá en el programa Por la información que teníamos Yo le voy a contar a Carmen De dónde salió esa información Pero no a vos, Laura Ufal No me tenés que contar nada a mí Habla con la gente, Mariana En este momento la paso bomba A mí me encanta esto Te cuesta tanto elaborar un pensamiento A vos te cuesta elaborar un pensamiento Que lo único que haces es vivir de la crítica A otro periodista Dedicaste a hacer tu programa En vez de criticar lo que pasa en la Va a ser tuyo Yo hago lo que tengo que hacer Vos no me vas a decir Yo hago lo que tengo que hacer Y mira si vos me vas a venir a decir a mí Qué título Me parece que no Porque éticamente Mira, Ángel Es muy respetuoso De todo Y por eso tiene la trayectoria que tiene Yo también soy respetuosa En ningún momento te falta el respeto Te contesto a lo que vos decís Cuando le preguntan No estoy hablando de mí No entendés que yo no me estoy peleando con vos A mí No, yo con vos tampoco Si no con lo que vos hablás No me interesa En este caso de mí No me interesa Yo te estoy hablando de una conducta profesional Vos no sabés salir No sabés mantener un diálogo Perfecto A una altura de nivel profesional No sé cuál es tu nivel Y cuál es tu estanda Y bueno, eso es lo que te falta Claro Poder abstraer el pensamiento O quizás te falte a vos Leé unos cuantos libros A ver Bueno, eso es lo que si no Hablas de este es el mejor Y hablas de tu vecina Claro ¡Oh! ¡Dios mío! Fue una pelea que Se puso picante Se puso picantísimo Lo que pasa es que Laura se puso muy a favor de Carmen Porque la siente su amiga Y había cosas que no había que contar Pero Laura tiene que saber Que esto De contar tanto A la gente le encanta Le encanta saber Si Carmen se sacó Las ondas Si se sacó esto Si ese grito O sea Todos en el espectáculo Yo creo que Si lo tienen Lo dicen Pero Laura Bueno, le pegó El tema de la amistad Y se zarandearon Entre las dos La mandó a leer No paró ninguno Laura Utfal La mandó a leer La mandó a leer ¡Inorante! Arma un pensamiento ¡Inorante! Mirá, yo te digo una cosa ¿Qué? Te digo una cosa Vos no tenés nivel para esta conversación ¡Andale, Ed! ¡Inorante! Por favor, arma un pensamiento Antes de decirme algo Yo te quiero hacer una pregunta Vos que andás siempre En el medio del guillo Leo estas cosas Del espectáculo Laura Utfal Utfal Quisiera estar en lo de ¿De Berito? A mí me... No lo sé No lo sé Pero podría llegar a ser ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Envidia Mariana? Lo que pasa es que bueno Acá hay una grieta Entre los que están en cable Y los que están En televisión de aire Quizás por ahí La televisión de aire Es un poco más vista A veces no Porque viste Si hay programas De canales De qué sé yo El del gato silvestre El del gato silvestre Que es un rating tremendo Y este Y no importa que sea cable O no sea cable Hoy todas las casas Tienen cable Y no es como antes Tenés que pagar tal cosa No Entonces esta Lo que yo no veo bien Es que si estás en cable Si no estás en cable Si estás en aire Si estás en aire Bueno Peleas Son peleas Y yo Yo la verdad Que deseo Que esta pelea Siga Bye Bye ¡Suscríbete al canal!